Hola, ¿qué tal cracks? El pasado lunes, la selección de Panamá venció 2-1 a Costa Rica en la primera fecha de la Copa Oro. Los canaleros consiguieron un triunfo que, por lo mostrado dentro del terreno de juego, el resultado es engañoso, tomando en cuenta la superioridad que demostró el elenco de Thomas Christensen sobre los de Luis Fernando Suárez. Tras el compromiso, el descontento de la afición costarricense no se hizo esperar, al igual que los múltiples comentarios de periodistas y personas cercanas al fútbol, refiriéndose al pobre nivel de los ticos. Uno de estos fue René Mendieta, ex delantero de Panamá, quien aseguró que nunca había visto a una Costa Rica tan deficiente. En este encuentro, la selección de Panamá se vio mejor dentro del campo y lo reflejó con su triunfo a través de las anotaciones de José Fajardo y Joel Bárcenas. Y a pesar de que Aarón Suárez descontó en los minutos finales, el marcador se mantuvo favorable a La Roja, que se marchó con los tres puntos en la bolsa. A continuación, escuchemos a la prensa tica. Como ya es inmanejable la situación de la selección nacional. Es cierto, una crónica de una muerte anunciada, pero cuando llega el acontecimiento, cuando ya se consuma, es que se empieza a tener conciencia de lo grave, de la triste situación que estamos viviendo con nuestra selección nacional. Lo de ayer ya fue un ridículo total, una exhibición de lo que no debe ser nunca una selección. La selección, señores y señoras, le pertenece al país, no le pertenece a un grupo de personas que dirigen en la actualidad la Federación Construcense de Fútbol. Esta es nuestra triste realidad y ayer Guatemala, perdón, Panamá, pasó a ser como si fuera la Holanda de 1974. Nos pasó por encima, nos metió dos goles. Al final, tuvimos ahí ese premio de consolación que no sirve para nada, que fue un gol ahí como para decir, todavía queda fútbol, todavía queda algo. Así que este es nuestro panorama. Vamos a ir directamente, compañeros, ya vamos a interactuar desde aquí, pero vamos a ir directamente con nuestro director Cristian Mora y con Josué Quesada, que ayer vivieron esa triste realidad, ese triste partido en el propio estadio. Compañeros, que yo creo que ahí se sufre el doble. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? José Eduardo, gusto de saludarlo a usted, Andrea, José, a todos los amigos de fútbol por dentro, directamente desde New Jersey. Estamos llegando ya a New Jersey y nos quedaremos aquí por lo menos una semana. Puede ser la última semana o puede ser un poquito más. Todo depende de los resultados de la selección de Costa Rica. Prácticamente no dormimos porque es un vuelo largo. Lo que se dura en un vuelo de Costa Rica a Fort Lauderdale es lo que se dura de Fort Lauderdale a New Jersey. Tres horas. La distancia es muy grande. Nos encontramos, José Eduardo y compañeros, con Aguacer. Y ahora estamos sin agua, pero cuando llegamos había un diluvio que ha provocado incluso alguna cancelación de vuelos desde la Florida hasta el territorio neoyorquino. Y bueno, pues aquí estamos al pie del cañón y a la espera de lo que vaya a suceder. Vamos a adentrarnos. Hoy tenemos mucho, José, la conferencia de prensa de Suárez, notas sobre la selección de Costa Rica, obviamente la interacción, la reacción, todo lo que nos deja este episodio amargo de anoche, donde Panamá, no solo nos ganó, es que nos ganó demasiado bien. O sea, fue tan superior a Costa Rica que el 2 a 1, como lo dijo el mismo Joel Campbell, se quedó corto. Sí, bueno, Cristian, saludos para todos. José Eduardo, José Ramírez, Andrá Flores, Eduard, en realización, aquí el gran Cardo Magno, con nosotros. Desde una Nueva Jersey que nos recibe con un clima deprimente, como estamos igual, ¿verdad? Como va la procesión por dentro, así está la cosa aquí por fuera, climáticamente hablando. Realmente yo me quedo con las palabras de Campbell. Cualquier análisis sobra, cualquier apreciación sobra. Campbell habló, puso puntos y comas donde tenía que ponerlos la redacción. Por supuesto, tengo en la memoria clarísima esa presentación que se hizo en esta Copa Oro, porque aquel partido del 1 a 1 contra México, que íbamos ganando, que el importunio de Javier Delgado con ese autogol, o sea, se hizo una gran presentación, un gran trabajo, pese a que los equipos grandes no presentaron a sus mejores figuras o no los prestaron y todavía teníamos. Cuando lo confrontamos con el presente, decimos cuánto hemos dejado de hacer, cuántas cosas hemos dado por sentadas y si no trabajamos mejor, si no tomamos decisiones. Ahora ustedes decían la situación contractual. Yo creo, compañeros, que ya es hora de que tomen una decisión, porque cada partido nos hunde más. Respuestas cortas, con poco que decir y yo lo siento como un técnico derrotado en la conferencia de prensa. Cristian, ahora decíamos en Tigo AM que yo en esta gira, Cristian, he visto cosas que nunca vi, por ejemplo, gente sacando dólares de su billetera para colaborar de una manera muy simbólica o tal vez de una manera muy literal. La gente quiere de verdad sacar a Suárez y si alguien tiene que poner 10 dólares, se van a unir 40 mil personas o 400 mil personas para poner un dólar en la matemática que hay que sacar. Y tampoco nunca en mi vida había visto una conferencia en la que duren más las preguntas que las respuestas. Nunca, nunca, ningún equipo de fútbol, ninguna selección, ninguna conferencia, la asamblea legislativa, gubernamental, de lo que sea, nada. Lo que vimos ayer, de verdad estamos viendo capítulos insólitos, particulares, capítulos que van a quedar, Cristian, para la colección. Este momento de Suárez va a quedar para la historia y la historia hay que recordarla para no repetirla. Sí, aquí hay un elemento, José Eduardo, Andrea, José, compañeros y amigos de fútbol por dentro en esta transmisión directamente desde New Jersey, que salió ayer a la luz pública y que termina siendo un detalle no menor. Se pide la salida de Fernando Suárez, pero resulta que desconocíamos que hay una cláusula recíproca. Si usted se va, me paga, si yo lo he hecho, le pago. Porque incluso yo era uno que decía, un poco de vergüenza, Fernando Suárez da un paso al costado y se va. Por la experiencia con Matosas, cuando dejó votada la selección nacional, el contrato tiene la cláusula también de que si usted se va, si usted incumple, si usted renuncia, nos paga. Por lo tanto, Luis Fernando Suárez no se va a ir nunca, por lo menos por decisión de él. Y la federación no quiere sacarlo porque también tendría que pagar. Yo creo que debería sentarse y decir, ni a usted le conviene, ni a nosotros, eso no funciona, ¿cómo hacemos para que se vaya? Porque el grito al unísono es que el público ya no quiera suaves. Y es un tema donde difícilmente alguien no vaya a concordar con ese criterio después de todos estos meses terribles que ha tenido la selección nacional. Que en el caso de que clasifiquemos a la segunda ronda, ahí donde nos toca. Vamos para allá. El estadio de los Cowboys, un estadio espectacular. Lo que sucede es que después del programa de ayer, ya estamos con el juego de números, el viernes esperando primero cómo le va a Panamá y el Salvador, y después, perdón, Panamá y Martínica, y después nosotros contra el Salvador. Sí, que yo le voy a ser honesto, Cristian, yo no cambio mi discurso, yo lo dije aquí en Fútbol por Dentro, yo espero que la selección tenga el destino que se merece en esta Copa Oro. ¿Cuál es? El fracaso. Y si el fracaso puede llegar en la primera fase, mejor. Porque también tengo información que ya ni Rodolfo Villalobos podría sostener, y no es una cuestión de Rodolfo, sino una cuestión del Comité Ejecutivo de la Federación. Si la selección queda eliminada en la primera ronda de esta Copa Oro, sería insostenible lo de Suárez. Pero a mí, además, Cristian, no me gustaría la posibilidad de, digamos, que clasifiquemos. Porque ganarle el Salvador y ganarle a Martínica, yo creo que basta con que el equipo, con que el grupo se una, agarren un cuarto del hotel, se metan Celso, se metan Joel, se metan Calvo, se metan Vargas, se metan todos, digan, más es suave. Una hora de dignidad, vamos a ganarle a Martínica, vamos a ganarle el Salvador, vamos a meterle escudo a los partidos. Cristian, pero clasificaríamos de segundo si nos tocaría México, en Dallas. Dicen, yo no sé si estemos listos para ese capítulo, para otra vergüenza más, para otra porreada más. Hay cuatro partidos seguidos en los que hay dos cánticos que no faltan en los partidos de la selección. El Ole y el Fuera Suárez. Entonces, yo no sé si de verdad la reputación de esta selección esté por ir a medirla contra México. Bueno, sería muy duro, porque México arrancó con Honduras, con 94. Sacó los toros. México que viene en crisis. Pero cambió de técnico. Y ya que cuando cambias de técnico, florecen nuevas esperanzas, nuevas oportunidades, todo el mundo se quiere mostrar. El técnico que ya no quería, ya no está, ya se fue. Ahora viene uno, Andrés Escaralinda, todo el mundo juega bien.